Dile que también me amaste, dile, no me dejes solo en este abismo Solo quiero que comprendas que el dinero compra todo Pero nunca el sentimiento Oye, perdón, creí que eras tú, la dueña de mi luz Pero me equivoqué, fui tan solo un juguete De tus manos, de tus besos, de tus labios Ayer amantes y ahora somos dos extraños Perdón, la culpa no es de ti, la culpa no es de mí El destino es así La vida muchas veces hace trampa Ayer te tuve y ahora de ti no tengo nada Explícale las veces que dijiste que me amabas Y tu piel contra mi pecho con locuras se abrazaban Explícale el motivo de las noches y los días Que juraste arrodillada que la había quien querías Explícale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos los amantes prisioneros Que los amores cobardes nunca llegaran al cielo Dile que también me amaste No me dejes solo en este abismo Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puse en mi camino Dile que también me amaste Dile que también me amaste Dile que tienes que entender, no soy perdido Solo quiero que comprendas El dinero contra todo, pero nunca el sentimiento Ve y grítale las noches de pasiones y delirios Y las veces que la luna de nuestro amor fue testigo Explícale que fuimos los amantes prisioneros Que los amores cobardes nunca llegaran al cielo Dile que también me amaste Dile que también me amaste No me dejes solo en este abismo Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puse en mi camino Dile que también me amaste Dile que también me amaste Tienes que entender, no soy perfecto Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento Dile a ese a quien amas Que ayer fuimos luz y sombra Que la carne se entrega Y el alma no se compra Dile que también me amaste Dile que también me amaste No me dejes solo en este abismo Yo tampoco soy culpable Yo tampoco soy culpable Fue la vida despiadada que te puse en mi camino Dile que también me amaste Dile que también me amaste Tienes que entender, no soy perfecto Solo quiero que comprendas Que el dinero compra todo, pero nunca el sentimiento Pero nunca el sentimiento Dile, dile Vete y dile Perdóname, negra Perdóname, negra Perdóname, negra Perdóname, negra Perdóname, negra